Ya sé Yo vivo curaíta como una loca Ay como loca Sé bueno, dame, 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 dame ya Diz a mi boca Sé bueno, dame, 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 dame ya Diz a mi boca Ay, ay, ay Ay qué puntito tiene la noche Cosas buenas tiene la sangre y los árboles de aparación Ay, ay, ay